Y bueno, futuro de Sesco que toca ahora desvelar y es que finalmente el jugador esloveno optará por quedarse un año más dentro del grupo Red Bull y eso sí, dará el salto al Leipzig, es decir, jugará otro año en el Salzburgo y está a un pasito de fichar por el Leipzig, lo que quiere decir que ni Real Madrid ni Manchester United le verán entre sus jugadores para la temporada que viene y mucho menos todavía para esta. Así que bueno, de momento era algo que se preveía, sabéis que Sesco, como de costumbre, como muchos jugadores quería dar un pequeño salto, no todavía dar el gran salto a un gran equipo, creo que es un jugador que tiene la calidad suficiente como para que al final acabe ocurriendo, es decir, es un jugador que puede jugar perfectamente, pero perfectamente, tanto en la Premier como en la Liga Española como en la Bundesliga y bueno, pues creo que ha optado por una opción muy razonable como es la de Leipzig, que lógicamente le pone un poquito por encima, pero tampoco es la exigencia que hubiera tenido pues en un equipo Premier o en un equipo de la Liga, mucho menos en el United o en el Real Madrid. Así que bueno, pues de momento vamos a ir tachando ya nombres de jugadores, posibilidades, en este caso ya sabéis que de momento nos queda Guiri, que sabéis que es el otro nombre sobre el que se está hablando mucho, yo creo que los próximos días vamos a saber cositas acerca de Guiri, pero de momento lo de Sesco no va a ocurrir porque al final el jugador va a tomar esta decisión, ya os dije que se más o menos se solucionaría pues en esta semana, a finales de esta semana, así que bueno, pues a partir de ahí venimos a ver qué pasa.